Y aquí está el cofre, aquí está el cofre secreto chicos ¡Chicos! ¡Nos hemos convertido en una mascota! ¡Chicos! ¡Soy un gigante! ¡Los voy a aplastar a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola chicos! ¡Soy un enano! ¡Hola mi ranita platanera! ¡Ya salió la nueva actualización de Halloween! ¡Vayan a actualizar mis ranitas! ¡Vamos a entrar! ¡Estoy demasiado emocionado! ¡Nueva actualización Halloween 2021! ¿Qué será esto? A ver ¿Sale Willy y Book? Ok, ¿qué está pasando? Que se van a robar el sol, ok Ellos, miren aquí está la animación Y se llevaron el sol, ¡qué malvado chicos! ¡Qué malvado! Se llevaron el sol Ok, ok, ok Ahora pusieron la luna Y están demasiado felices Por la travesura que hicieron ¡Dios mío santo! ¡Nueva actualización! Vamos a ver, vamos a recibir Nuestras 200 moneditas, ¡perfecto! ¡Perfecto! ¡Halloween regresó! Llegó el evento más escalofriante, ¡vuela! 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 Regresaron las escobas en 4 Diseños diferentes Para que elijas la que más te guste Puedes probarla en los escenarios mágicos Durante un tiempo limitado O puedes obtener una escoba permanente ¡Yo quiero la escoba permanente! ¿Quién quiere la escoba permanente? ¿Quién dice yo? Ok, hay pociones mágicas Agregamos increíbles trucos de magia Como pociones Puedes crecer o hacerte pequeño Para llegar a lugares A los que antes no podías Tal vez quieras ser una mascota O tener un aspecto totalmente diferente Por un tiempo Deseamos saber qué tipo de mezcla extraña Puedes hacer Ok, hay un pase de evento chicos Con el pase de evento tendrás acceso A exclusivos objetos Para personalizar tu avatar Un escoba, una varita mágica Y un báculo Un libro de magia Y un caldero para hacer pociones De forma gratuita En el escenario mágico Miren el escenario chicos Hay escobas, varitas Usa tu creatividad Para destacarte entre los magos Más grandiosos ¡Dios mío! ¡Dios mío chicos! Vamos a ir Vamos a ir de una vez chicos ¡Dios mío santo! Yo quiero... ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Miren esto chicos Miren esto Hay como un nuevo... Hay como una nueva... ¡Para de pagar chicos! Miren aquí hay árboles que hablan Miren el... ¡Miren el... ¡Ay Dios mío santo! Miren esto Miren la torre chicos Miren la torre Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos a la torre A ver qué hay Ok Chicos, el nuevo minijuego de la torre No me lo creo chicos Vamos a ver Vamos a ver Ya tenemos escobas voladoras Miren esto ¡Dios mío santo! Vamos a saltar ¡Ay Dios mío santo! Estamos haciendo el nuevo minijuego No me lo creo No me lo creo Doroteo Ya no sé qué le pasa a esta cosa Ok chicos ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Vamos a bajar Vamos a bajar con la escoba Ok perfecto Vamos a ver el universo Vamos a ver el universo Hay que buscar el cofre secreto chicos Hay que buscar el cofre secreto Vamos a ver primero el pase de evento chicos Vemos el pase de evento Y vemos que ya podemos tener nuestro gorrito ¡Ja ja ja! Ya podemos tener nuestro gorrito chicos Vamos a abrir el primer cofre chicos Y abrimos el primer cofre de Halloween Y nos dan 1242 monedas y 3 gemas chicos Vean esto Hay que activar nuestro pase premium Ya pronto lo vamos a activar chicos Vamos a ver el premio mayor Tenemos una escoba Tenemos un outfit Dios mío santo chicos Miren esta mochila Esta papachonga ¡Oh! Dios mío santo Miren esto Esto está demasiado papachongo chicos Demasiado papachongo Demasiado papachongo Ok vamos a ver Vamos a ver Ok 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 Vamos a ver que más hay Vamos a ir a la tienda de pociones Que no sé dónde está ¡Miren chicos! La tienda de pociones La tienda de pociones Vamos a ir a la tienda de pociones Ok vamos a ver Vamos a ver Ok abrimos la tienda de pociones Te gusta la magia Entonces estás en el lugar indicado Ok vamos a ver Vamos a ver que es esto Mira que podemos comprar una escoba de bruja Ok, tenemos una escoba de bruja Eh, poción Aspecto sorpresa, precaución, efectos secundarios Un estilo fabuloso, ok Tenemos esta poción, vamos a comprar esta También, efectos secundarios Posibles golpes en la cabeza con el techo Yo creo que nos volvemos gigantes con esta Ok, poción para hacernos pequeñitos Y esta es la poción Todos con bolas de pelos, vamos a ver Chicos, vamos a ver, vamos a tomar cada una De las pociones, vamos a tomarnos cada una De las pociones, y nos tomamos esta poción Y, chicos, nos hemos Convertido en una mascota Nos hemos convertido en una mascota, no puede ser Ja, 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 que increíble Chicos, soy una mascota Que linda mascota soy Soy un leoncito volador Ja, 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 que increíble chicos A ver, que es esto, que es esto, vamos a ver Tienes alguna etiqueta, a ver, vamos a ver Que es esto para comprar, que Ay, miren chicos, para comprar las escobas Para comprar las pociones, y que más Señor, soy una mascota Por favor, yo soy Simba No me cree, ahora si soy Simba Ja, 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 y hemos desbloqueado una pegatina No puede ser chicos, este video Esta épico, este video esta épico Abra cadabra, patas de cabra Y miren, aquí tenemos la pegatina desbloqueada Vamos a tomarnos las otras pociones Chicos, me voy a tomar las otras pociones Porque aquí están super épicas Me voy a tomar la poción, vamos a ver que otra poción hay Miren, aquí tenemos esta poción Vamos a ver que poción es esta, nos tomamos la poción chicos Y chicos, soy un gigante Los voy a aplastar a todos Ja, 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 soy un gigante Voy a aplastarlos a todos Ja, 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 ja Chicos, voy a agarrar Miren chicos, hay unas calabazas doradas Hay que agarrar 10 diarias, ok Ok chicos, ok, ok, vamos a ver Mira aquí hay otra calabaza diaria Eh, calabaza dorada Vamos a agarrarlo, ya nos vamos a poner chiquititos otra vez chicos Ya nos vamos a poner chiquititos otra vez No me lo creo chicos Esto está demasiado popachoco chicos Miren, aquí están todos los outfits Ahí vamos a comprarnos todos los outfits Pero vamos a tomarnos la última poción Y vamos a buscar la caja secreta chicos Vamos a buscar la caja secreta A ver donde está Ok, vamos a tomarnos esta poción Que es para hacernos chaparritos Ja, 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 ja Hola chicos Soy un enano Soy un enanillo Ja, ja, ja ¿Qué me pasó chicos? ¿Qué me pasó? Miren el robot Que increíble chicos De verdad ¿Esto qué será chicos? Unas islas Yo no sé qué es esto De verdad que no sé qué es esto Chicos, miren el cofre Miren el cofre Vamos a tomarnos Vamos a tomarnos una bebida Pero así chiquitico no creo que llegue chicos Ja, ja, ja Así tan pequeñito no llego Tengo que crecer chicos Debo crecer porque si no No voy a poder No voy a poder hacer el truco chicos No voy a poder llegar al cofre secreto Ok chicos Vamos a ver, vamos a ver Ok, ok, ok Perfecto Saltamos acá Y vamos a agarrar el cofre chicos Y aquí está el cofre Aquí está el cofre secreto chicos El cofre secreto No me lo creo chicos No me lo creo Ya tenemos el cofre secreto Y vamos a ver chicos Creo que hay nuevos pasos Creo que hay nuevos pasos Vamos a ver Vamos a ver Has encontrado todo Y vamos a ver Chicos Hay Miren Un paso de asustado Que más hay El paso De zombie chicos Un paso de zombie No me lo creo Vamos a ver que más hay Vamos a ver que más hay Vamos a ver El paso De asustar chicos El paso de asustar Y vamos a ver que más hay Yo quiero Yo quiero el de baile Yo quiero el de baile de thriller chicos Ok, que es esto Miren Para asustar Esto es para No sé que es esto Esto es para Hacer sustos Y vamos a ver acá Miren este Miren este Y tenemos el de thriller También Vamos a comprarlo chicos Ya tenemos el paso de thriller Y nos falta el próximo Que es este Perfecto Lo compramos Vamos a probarlo chicos Vamos a probarlo ya Vamos a probar nuestro paso de thriller He wants a thriller Thriller No One Chin Chin One Y one Que increíble chicos No puede ser No puede ser chicos Vayan a actualizar ya chicos Vayan a actualizar ya Hay muchas cosas más Voy a seguir viendo Pero ya saben Donde está el cofre secreto chicos El cofre secreto Estaba super fácil Será que hay más Será que hay más Voy a ver algo A ver Te damos la bienvenida al evento de Halloween de PKXD El evento más escalofriante del año Hay muchas sorpresas para ti Tenemos escuadra voladora Eso ya lo sabemos Ok 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 Vamos a ver si nos da algo Vamos a ver si nos da algo chicos Vamos a ver si nos da algo No nos da nada chicos No nos dio nada Ok Vamos a ver algo Yo quiero ver algo acá Vamos a ver el pase de evento Ya lo vimos Verdad Ok También tenemos A ver Hay que ver algo acá Hay que ver algo acá chicos Quiero ver algo acá Tenemos Quiero ver los precios de las cosas chicos Ok Tenemos el pase de evento Que vale 5 dólares Perfecto ¿Quién quiere que sorteemos un pase de evento chicos? Tenemos un caldero de pociones mágicas También tenemos las escobas Que valen 300 gemas Y estas dos valen 500 chicos ¿Quién quiere que hagamos un sorteo de esto chicos? Miran esto Miren esto que está demasiado épico chicos Está muy épico de verdad La verdad me encanta chicos Vamos a ver Pero bueno chicos Recuerden que hoy se va a estrenar la canción de Halloween oficial Así que no se lo pueden perder Chaito chaito Di como chito Vayan a buscar el cofrecito Chaito 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 chaito